Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la tercera fecha de la fase 2 de la Liga Pro 2021 Barcelona Sporting Club recibirá a Guayaquil City. Los dirigidos por Fabián Bustos atraviesan un gran momento en la temporada en la que llevan 4 victorias al hilo y buscarán vencer para seguir en la parte alta de la tabla y llegar con buenas sensaciones a su encuentro contra Fluminense por Libertadores. Guayaquil por su parte atraviesa su mejor momento en la temporada y es uno de los líderes del campeonato ecuatoriano luego de vencer a Macará y Deportivo Cuenca. Si no te quieres perder de este gran partido aquí el horario confirmado. Este compromiso está programado para el día sábado 7 de agosto a las 8 de la noche hora de Ecuador. Por otro lado Lionel Messi cerca de convertirse en nuevo jugador del PSG. Luego de que Barcelona y el propio presidente Joan Laporta confirmaran la salida del argentino en las últimas horas avanzaron las charlas con el PSG y el fin de semana podría cerrarse todo. En esa misma línea Sergio Agüero estaría pensando dejar el Barcelona. Según el programa La Portería de BTV el atacante argentino dejaría el Barcelona en la próxima temporada. El medio explicó que la directiva prometió a Sergio Agüero que jugaría con Lionel Messi. Luego agregaron que los abogados del CUM se encuentra revisando las cláusulas del contrato. Como se recuerda el atacante argentino firmó hasta el año 2023 con el Barça y la rescisión es de 100 millones de euros. En otras noticias el jugador Alessandro Burlamaki dueña con jugar en la selección peruana. El jugador sensación del Valencia de 19 años reveló sus grandes deseos de vestir la blanquirroja en la selección mayor. Estoy agradecido con España porque es el país que me ha visto evolucionar como persona y futbolísticamente hablando y tengo que estar agradecido por ello pero yo me he comprometido con el Perú. Quiero jugar por Perú. Mi prioridad es jugar por Perú. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.